Hola, qué gusto saludar nuevamente al auditorio del 1490. Iniciamos con la información más relevante hasta el momento del mundo de la farándula. Bella Cat ganó fama tras el éxito de Gatita y se colocó de inmediato en el gusto del público, sin embargo, el día de hoy a través de sus redes sociales denunció que una persona reclamó la propiedad de esta canción y ahora prepara una demanda millonaria, pues tiene las pruebas de que ella es la autora. Catherine, como es el nombre de la cantante, compartió un video a través de sus redes sociales en donde entre lágrimas denuncia que este lunes recibió un correo electrónico en el que se le informa que una persona reclamó esta canción y al instante fue borrada de otras plataformas como TikTok e Instagram, en donde ya contaba con miles de reacciones y comentarios. La intérprete de Lluvia de Micheladas aseguró que cuenta con los recursos necesarios para probar que la canción es de su autoría y en colaboración con el éxito Mix como productor. Además, está registrada ante las instituciones pertinentes, por lo que no dudó en iniciar una demanda millonaria para poder recuperarla. Le pidió a sus fanáticos que compartieran la melodía a través de redes sociales, ya que la regalaría al no poder obtener las ganancias correspondientes y detalló que estará disponible en todas sus plataformas y que también la compartiría a Capela. Esto para que puedan crear una versión diferente si así lo desean. Indicó que la persona que reclamó esta canción lo hizo durante las fechas decembrinas, debido a que las empresas toman vacaciones y así no se podría solucionar este robo hasta que volvieran. Sin embargo, aún la cantará en sus presentaciones y le pidió a sus fanáticos no preocuparse, ya que también la seguirán disfrutando.